Música He aquí la cuadrilla, toda la vida juntos, aunque nos hacemos mayores, seguimos teniendo las mismas manías. Música Los bares y el tiempo también conoces, como en el año 83, que dijiste que no iba a llover en toda la Astenagusía, y mira. ¿Cómo eres? Me las guardas todas. Bueno, ¿y Nueva York qué tal? Bien, bien. Lo que pasa es que me caí en el metro. Con las prisas de Javi, claro, me rompí el cubito y la radio. Dirás el radio. No, no. La radio que traía para mi padre para ir los partidos. Normal. Tanto viajar, tanto viajar. Y poco te ha pasado. ¿Qué sabrás tú si no has salido en la vida de purto? ¿Cómo que no? ¿Y cuando fuimos a fiestas de Santurchi? Si no llegamos, que te jodiste el tobillo. Hay que joderse para no caerse. Bueno, ¿y tú qué has hecho este verano? Pues yo he estado en un curso de meditación para controlar el carácter. En Ibiza. En Ibiza dice, ¡que se medita en la India! Pues me va de puta madre. Ay, es que si alguien sabe de meditación, es él. Con lo bien que se medita en el parque de los monos. Entonces, ¡que no me toques! Tanto hablar, tanto hablar y no has trabajado en tu puta vida. Ah, si no os he contado. Me han llamado de la ambide de mantenimiento en el puente colgante. ¿Cómo lo veis? ¡Ay, estupendo! Pues esta es la gran oportunidad para que Julio al menos viaje hasta las arenas. No sé, no sé. Si estoy yo de mantenimiento, ¿qué puede pasar? Pero Julio, no me jodas que es aquí a la hombre. ¡Saca fotos! Haz una pérdida cuando llegues. Julio, ánimo, hombre. Que en las arenas hablan el mismo idioma que aquí. ¿Deseadme suerte? Bueno, al final es el que más lejos ha viajado. ¡Ah, ah, 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 ah!